La mafia de Petro. Columna de Abelardo de la Esprella para la República. ¿Quién tiene más culpa? ¿El que peca por la paga o el que paga por pecar? Este gobierno mafioso dirigido por el jefe de la mafia está actuando como dijimos que lo iba a hacer, como los bandidos. No otra cosa podía esperarse si llegaba a la casa de Nariño un impune miembro de una banda criminal. Era lógico. El problema no es solamente que el gobierno de Petro llegó a comportarse como sabe hacerlo, sino que encontró en el Congreso los cómplices perfectos por la plaga de bandidos, con muy contadas excepciones. Este gobierno se quiere adornillar al poder de cualquier manera y empezó a hacerlo en alianza criminal con el Congreso, en hechos que no empezaron con lo que estamos conociendo sobre el robo alerario en el contrato de los carotanques para comprar al Senado y a la Cámara. El pacto criminal empezó desde antes y tiene muchas frentes concomitante y diverso, pero todo con un mismo objetivo, robarse el dinero público para sobornar al Congreso y garantizar que esos vende patrias aprueben las reformas, que le darán billones de pesos al régimen para quedarse en el poder, como los Castro, los Kirchner, Maduro, Chávez y Ortega. Un claro ejemplo está para el que lo quiera ver a la vista de todo. En junio de 2023, cuando los bandidos del Congreso ya habían asegurado la reforma tributaria más grande de la historia, que le embutía billones de pesos al gobierno Petro y empezaban a ambientarse las reformas de la salud y pensiones, se inventaron un mecanismo para sacar las platas que reciben los sobornados por su complicidad. Otrora, esos sobornos corrieron en proyectos de gran colado, como el de Debrecht, en el gobierno Santos, o en proyectos aprobados en Planación Nacional, que se asignaban a dedo a los parlamentarios para que, a su vez, los ejecutasen con contratistas de su confianza y por ahí les llegasen las coimas. Pues bien, en este gobierno, en junio del año pasado, el revispicio para el pago de las coimas a la coalición del gobierno destinadas a los partidos tradicionales, se decidió que se pagaría a través de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y Desastres. Los 100 mil millones de pesos del presupuesto, que en el proyecto inicial serían asignados a la DIAN para modernizar el recaudo de impuestos, fueron súbitamente trasladados a la UNGRE, en cabeza del corrupto Olmedo López, otro negado por el jefe de la mafia. Una entidad que contrata a dedo, precisamente por su naturaleza, supuestamente destinada a atender los desastres naturales que azotan a nuestro país. Veinte congresistas de diferentes partidos firmaron la iniciativa para enviarle al Angelito de Olmedo 200 mil millones para que contratase a su antojo, justamente cuando había que aceitar al Congreso para pagar la tributaria aprobada y ambientar la reforma de salud y pensiones, se trataba. Hoy sabemos, fueron pagadas con la corrupción de los dineros de la corrupta Unidad de Riesgo. El ministro de Hacienda y todo el gobierno, callados, no se opusieron a la feria de los 200 mil millones, y todos felices a cobrar por ventanilla su soborno. A quienes firman esa vuelta, explíquenle al país cómo están votando la reforma del gobierno, y si tienen algo que ver con la Unidad para la gestión de riesgos. Sepan que los estamos observando y sepan que está claro que no es más que una de las tantas maromas que han hecho para despachar los proyectos en esa espuria alianza que decidieron nacer con el dictador en ciernes. Robarse el erario merece las mayores penas, pero robárselo para ayudar a atornillar al enemigo de la patria merece las penas que se aplican a los traidores.